Escuchando verdades en modo brutal. La primera noticia es que la agrupación Padre en Acción interpuso querellas constitucionales en contra de varios poderes del Estado, incluyendo a Gabriel Gori, por aprobar una ley inconstitucional, la 21.675, que atenta contra los derechos fundamentales de todos los hombres, de los niños, varones. ¡Qué maravilla! Se está logrando la unión. Yo hago un llamado a todas las agrupaciones que están en línea con la igualdad real, legal, de derechos. ¡Súmense! Vamos a hacer una agrupación, vamos a sacar los egos completamente afuera y le hago un llamado a los abogados que juraron defender la Constitución para que se hagan parte y ayuden a esta agrupación que ya presentó las querellas. Ellos necesitan patrocinios. Estoy llamando a un trabajo ad honorem. Estoy llamando a un trabajo porque es lo correcto. No estoy llamando a los abogados que quieren lucrar con todo esto. Estoy llamando a los abogados que se respetan, que aman la familia y que tienen muchos seres queridos, hombres, que tienen que ellos defender por el presente y por el futuro. Gracias Padre en Acción, se pasaron, son un ejemplo a seguir. Se nota que tienen experiencia, se nota que llevan años en esta lucha y tienen todo mi respeto. Espero los demás grupos, unámonos porque vamos a conseguir derogar estas leyes y quizás a través de este gran error que cometió el gobierno logremos poner una acusación constitucional en contra del presidente y todos sus secuaces. No olvides compartir, comentar y dar like para viralizar, menos aún seguirnos.